¡Hola! Soy Lina. Estamos en un nuevo video de Roblox y hoy les traigo algo que es como raro. Pero antes que nada chicos, quiero que dejen muchos, muchos likes para más videos de este estilo en Roblox. Y también, si es la primera vez que entran al canal o no están suscritos, los invito a suscribirse ahora mismo. ¿Qué están esperando? Solo tienen que tocar el botoncito que está por ahí abajo. Otra cosita chicos es que tienen mi merchandising, mi página de merchandising oficial en la descripción en la que van a poder encontrar de todo. Desde gorras, tazas, remeras, camperas, no sé, cuadernos, todo, todo. Hasta almohadores y patos, muchos patos. Así que si quieren verla la tienen en la descripción y pueden ver que estamos en una pantalla de búsqueda. ¿Por qué? Porque me busqué mail. Mail es como el correo, ¿no? Entonces busqué y me apareció cómo mandarme por correo en una caja en Roblox. Y vamos a entrar, a ver, acá hay varios juegos de estos y hay uno que tiene tres personas jugando en lo máximo que están jugando. Así que vamos a entrar. Y, a ver, ven, dice, envíate a ti mismo por correo en una caja, challenge, el reto. Así que vamos a ver este juego. A ver, la portada del juego me suena de un juego de carrera de cajas que ya jugamos. Así que no sé si es el mismo, ¿no? Tiene otro nombre, no sé si es el mismo que le cambiaron. Si es una copia de ese mapa. Creo que es una copia de ese mapa, de hecho. Me parece que sí. Pero es como, ok, siempre yo lo jugué como una carrera de cajas, ¿no? Nunca se me hubiera ocurrido el hecho de que es como un... En realidad también es como podés estar enviándote por correo. Así que esta es la primera vez que lo voy a jugar pensando que me estoy enviando a mí misma por correo. O sea, me estoy enviando a mí misma por correo. Y vamos a ver si podemos, no sé, llegar al final. Si podemos enviarnos y llegar a destino, ¿no? A nuestro destino que es una isla. Porque yo ya... Este juego ya lo jugué una vez o un par de veces. Incluso van a tener el enlace en la descripción con las veces que lo jugué. Pero acá dice que se viene una cascada. Una cascada, una catarata. Bueno, eso, esto. Es como que, bueno, una caída de agua. Ok, ahí hay una caja. Miren, hola gatito. Ese fue un correo, una caja de correo que nunca llegó a su destino. Espero no ser yo también de esos. ¿Está haciendo de noche? Soy yo que me lo estoy imaginando. Creo que me lo estoy imaginando, ¿no? Ok, ahora estamos yendo por la lava. Es súper, 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 cómo decirlo, complicado llegar al final. Ahora llegaba de una, si lo imaginan. Cosa que no le había pasado nunca, pero ahora por haber dicho que era complicado, llegaba de una. Pero es como, parece fácil, pero empiezan a haber partes en las que como que te empezás a trabar. Y es como súper distinto, distinto, difícil, no sé ni hablar. Y encima lo que más me molesta es que estoy sola, porque este juego siempre lo juego con gente, tipo carrera. Pero ahora estoy sola, ¿entienden? O sea, es como un, no podés reírte porque llegaste más lejos que otra persona ni nada. Es como un, no, ven, ya ahí morí. No puedo reírme porque llegué antes que otra persona o porque hice más, más tramo antes de morir. No, no puedo. No, ¿qué es eso? Ah, es una persona que está poniendo 400.000 cajas. A ver si podemos subirnos en alguna. Vengan, no se vayan sin mí. A ver si puedo subirnos en esta. No, se me fueron. Ok, me quedé solita. Encima esos dos están compitiendo, están haciendo carreritas y yo me quedé afuera. Es como, oh, Nyan Cat, mía. No, bueno, no. ¿Todo qué? Por favor. No puedo caer en ninguna. Chicos, no puedo. Tengo un problema con las cajas, ¿eh? Un gran problema. Vamos a ponernos la de Nyan Cat. Quiero la de Nyan Cat. Se va a subir el seguro antes de que yo. Antes que yo. A ver si puedo robar la caja antes de que me la roben. Igual ahora somos bastantes, ¿eh? Eh, mía, mía, mía. ¡No, me robó la caja! A ver. Ahí está, ahora sí. Vamos a alcanzar a ese chico que me robó la caja de Nyan Cat. Así no se puede. Así no se puede. A ver si logro enviarme por mail. A ver si llego a mi objetivo. Uy, mírenlo. Al de Nyan Cat. Está como dando gotas por todos lados. Hay 400.000 cajas por acá. Y creo que se están... Ay, mi cabecita. Me está como dando la cabeza. Pero creo que se están trabando todas. De hecho, este chico me acabo de trabar. No, no, no me digas que estoy trabada. Por favor. Por favor. No, sí, me trabé. No, 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 no. No, quedé trabada, chicos. O sea, quedé trabada por culpa de este chico. Tengo un problema. No. ¿Y ahora qué? Pero no tengo caja. No tengo caja. En la que tenga que hacer un salto, voy a morir. Así que vamos a empezar de nuevo. ¿Para qué vamos a quedar esperando que vamos a morir? Si sabemos que vamos a morir, ya está. Me ahorro el sufrimiento. A ver. A ver si puedo robarme una caja antes de... ¡Esta! Sí, otra vez la de Dogue. Ok. Esta vez al menos pasamos. No nos chocamos. Ok. Ok, ok, ok. No, no, no. Me estoy llevando 40 cajas conmigo. Que se desprendan, que se desprendan, que se desprendan. Esto va a hacer que pierda. Ok. No, no, no voy a llegar. Me voy a llegar con el impulso. Me caí. Es que el problema es ese que hay como mucha gente. Entonces... Pero... ¿Cómo pasó? ¿Entienden? Es como era mostrín nada más. Y de repente 48 cajas spawneando. No me puedo mandar por mail. ¿Por qué? Quiero mandarme por correo. A ver. Es que ven, spawnean todas de golpe. Entonces como se hace un lío terrible. A ver, la primera que spawnee yo me la tomo. Bueno, esa no, porque está muy atrás. Es que el problema es que después nos vamos a empezar a... A golpear todos. Ahí está. Vamos. Ahí está. Perfecto. Tengo mi caja y está esa chica adelante. A ver si la alcanzo. Espero que no se haga lío y que podamos pasar. A ver. ¡Wiii! Ok. Bien. Salté las cajas. Las pasé. Sí. Perfecto. Ok. Entonces, ahora caemos por la pendiente. Y ahora estamos pasando gente igual, ¿eh? Ay, no, no. Que no me trabe. Sí. Las venimos como pasando muy bien a las cajas, ¿no? ¿No les parece? A mí me parece que como que las vengo esquivando bastante bien. A ver si esta vez podemos llegar al final. Vamos, que quiero llegar al final. Ok. Me acabo de trabar. Vamos, 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 vamos. Y acá hay que caer. ¡Wiii! Caímos adentro. Perfecto. A ver. Acá también hay un montón de cajas tiradas que pueden hacer que se me complique la cosa. Esquivamos a una. No puedo ver. Ahí está. No. No. No, no, no. Todas las cajas están por acá. ¡No! Hay muchas cajas que quieren entregarse, pero ahí está. ¡Sí! Pasamos. Ok. Estamos en la ciudad. Bien, bien, bien. A ver si podemos llegar. Vamos. Quiero llegar. Quiero llegar, quiero llegar, quiero llegar. Ok. Ahí estamos. Muy bien. Parece que esta puede ser nuestra ocasión, ¿eh? No quiero decir mucho porque siempre que digo lo arruino. Pero estamos viajando en otra dimensión. A ver. Vamos, que se puede. Vamos, que se puede. Vamos, que puedo llegar a mi destino. Esto de ser un... De mandarme por mail o hacer esta carrera de cajas o lo que sea, que sea este juego. Porque tiene... Es como el mismo juego con 40 nombres distintos. Casi llegas, dice este pulpito. Ahí estamos por llegar. Dale. Vamos. Vamos que podemos. Sí. Ok. Ok, muy bien. Estamos cerca. Estamos cerca. Estamos cerca y nuestro destino está allá abajo. Allá. Allá. Sí. Allá. A ver si podemos caer en la isla. O sea, si no llevo a caer en la isla voy a llorar mucho, ¿eh? No, 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 no. No, 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 mi destino estaba ahí enfrente mío y no lo alcancé. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Estuve tan cerca. Es que estuve tan cerca. Es que a ver, me voy a robar una caja. Ya está. Voy a hacer un intento más. A ver si puedo llegar porque no puede ser. Estaba tan cerca. Estaba ahí nomás. Y no pude. Y no pude. Y encima acá ahora es cuando están todas las cajas ahí. Así que voy a tener que saltarlas si es que puedo. A ver. ¡Wiii! Ok. Muy bien. Al menos estoy manteniendo me alejada de las otras cajas. No es que les tenga miedo, pero como ya una vez me trabó una, es como un no quiero volver a cruzarme las glacias. Si es que se puede. A ver, entonces. Viene la catarata. Perfecto. Y ahora vamos para un túnel. Ahí había lava, ¿no? Creo que había lava. A ver, ahí está. Perfecto. Muy bien. Ahora después de la lava hay una bifurcación. Ya se sabía el mapa de memoria, ¿vieron? No. 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 No puede ser. En serio. En serio. ¿Me puedo empujar la caja? Tipo, dale. Dale. ¡No! ¡Uy! ¡No! A ver, no vengo ninguna caja. No, voy a morir. Voy a morir. O sea, yo ya lo sé. Ustedes lo saben, todos lo sabemos. Voy a morir. A ver si puedo subirme a alguna caja. No. No, 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 no. Quiero subirme a una caja. Ah, quiero subirme a una caja. Voy a morir. A ver si puedo subirme a esa. No, 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 no. Bueno. Morí. O sea, sabíamos que iba a pasar. Lo sabíamos y pasó. A ver, entonces vamos una última vez. Esta vez tengo que llegar. No puede ser que no llegue. Ay, me molesta que pongan todas las cajas de una. Es como, poné una y esperá que salga. Ay, a ver. Ahora tendría que aparecer el de Minion. Ya. Mía, chaucha, hasta la vista. Ok. Ahí estamos. Vamos entonces. Ahora sí, esta es la definitiva. Si lo logro, puedo decir que completé el reto. Porque en el título decía que era un reto. Y si no, no lo completé. Y sería triste porque intenté hacerlo y no pude. A ver. Entonces, caemos por la catarata. Lo voy a ir relatando. Nos vamos a meter después en un túnel. Ese túnel nos va a llevar a la lava. Va a haber una bifurcación en la que partimos en el anterior. Tenemos que pasarlo. Bueno, después de la caída viene la bifurcación. Ustedes entendieron. A ver, ahí. Bien, bien, bien. No caímos donde estaba. Por ahí está mi caja. Mírenla ahí. Chao, hasta la vista. Ok. Ok, caemos. Por acá tenemos que seguir. Y esto nos va a llevar... Uy, mi cabeza está golpeando el suelo. O sea, voy a terminar con un buen dolor de cabeza después de este video. Y después de esto viene un salto. Y creo que la ciudad, ¿no? Creo que sí. Sí, la ciudad. Ya lo sé, me moría en serio. Ok. Hay más cajas por acá. No hay cajas a la vista. No sé dónde están todos los demás. Pero por acá no están. A ver. Y por acá. Perfecto. Nos vamos a meter en este agujero raro, místico. Y después de esto ya es como que estamos muy cerca. Así que espero que esta vez lleguemos. Es que encima la otra vez es que me dio enojo porque era como estábamos al lado. Al lado, entiendo. No, caí en el borde. Es como no puede ser. A ver. Vamos, caemos. Y ya estamos casi ahí. Como dice el calamar, ¿viste? Uy, perdimos. No puede ser. No puede ser. Estuvimos tan cerca y no lo logramos. Ok. Yo ya no lo entiendo más, chicos. O sea, esto de mandarme por mail no es una buena idea. No es una buena idea. No creo que alguna vez lo pueda conseguir. Pero bueno, chicos. Hasta acá vamos a llegar por ahí. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Recuerden que tengo también otros canales. Los tienen todos en la descripción. Así que pasen y suscríbanse. Y ahora sí será. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias.